bienvenido mis suscriptores queridos si están viendo este vídeo es que ya yo estoy en españa significa que ya estamos en españa aunque no tiene esta piscina fue el último vídeo que grabé antes de desgracar al país vasco español allá en maracalho así que saludo a toda mi gente de negocio y gente de puerto plata que me dieron su apoyo y su cariño y me demostraron importante que ser para ellos y también mi familia es importante que son así que disfruten de todos los vídeos que he realizado para ustedes desde el puerto plata con catana con instancias al abacoa esa manada de arena playa juanillo y todas las localidades y por eso no es que no me interesa yo no voy a hacer foto ya me interesa alabar y